Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Desde que la Internet apareció en el mundo, todo se hace a través de los computadores y la Internet. Todo el mundo trabaja con la Internet, todos los días. Cuando usted envía un correo a otra persona, a un amigo, cuando envía un correo a una compañía, a cualquier parte, para hacer conferencias, para hacer de todo, usamos la Internet, para comprar algo, todo lo compramos a través de la Internet. Entonces, para desarrollar algunos pensamientos, también lo hacemos a través de la Internet. El mundo se está volviendo muy conveniente, muy facilista. Pero si usted piensa en la investigación, el desarrollo que tenemos que hacer para hacer la tecnología, para el desarrollo, ¿usted piensa que es suficiente tener capacidades de Internet? No, todo el mundo diría que no. Los doctores en el Instituto de Investigación no solamente deben enviar un correo o descargar la información de Internet. Ellos también tienen que hacer algunos equipos de experimentación, los cuales no están en el Instituto, que están localizados en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a utilizar ese equipo de investigación? Necesitamos alguna forma de comunicación, alguna capacidad. Entonces, para eso tenemos la Internet. Pero la Internet no es suficiente, la comunicación para hacer el trabajo no es suficiente. Entonces, todo experimento se necesita interconectarse entre ellos para que todos los investigadores puedan cooperar entre ellos en la investigación. En ese sentido, necesitamos algo de comunicación, una capacidad comunicativa más avanzada que la Internet. la Internet. Pero para completar, se refiere a la combinación de varios recursos, de muchos diferentes, de muchos dominios, para poder hacer los desarrollos que se necesitan. Pero, naturalmente, nosotros somos un sistema, preferimos la distribución geográfica de todos estos de una manera acorde. Esto involucra muchos números de megabytes y mucha gente, gente especial para que se pueda utilizar. Y toda esta información se utiliza para diferentes propósitos. Es como una tecnología especial que se utiliza dentro de la comunidad científica. Yo no les voy a explicar todo cómo funciona, pero en vez de explicar toda la tecnología, lo voy a poner de otra manera en que ustedes puedan entender cómo funciona, la idea principal de cómo GRID funciona. Para operar el sistema GRID, necesitamos un sistema de comunicaciones alto y que no sea experimental y que pueda conectarnos a todo. También necesitamos direccionar para operar el sistema GRID. El nuevo uso de computadores personales o qué sistemas ustedes puedan tener, se puede utilizar y se pueden traer al contexto. Pero no es suficiente en conectar todo este sistema. Si usted no tiene una aplicación en su computador, usted tiene que buscar en las aplicaciones en otras páginas web. Y la computación se aplica usando el Macintosh. Y si usted no tiene un sistema Windows, también se puede utilizar. Y todos estos sistemas se pueden elevar para intercambiar la información entre los distintos sistemas. Esa es la idea principal del sistema GRID. Necesitamos intercambiar información entre diferentes sistemas operativos. y una persona tiene un laptop o tiene otra clase de sistema. Eso no se va a traducir en un sistema de database. Debe de haber alguna traducción entre los dos sistemas, una integración. Entonces, entre estas diferentes funciones y este intercambio de información entre distintos recursos. Voy a hablar primero que todo acerca del sistema KIT. Voy a hablar de la infraestructura de Tigris que está en el sistema. Y al final voy a hablar del sistema HERO, que es un nivel alto de administración de los sistemas. Vamos a ver la implementación dentro del sistema coreano del sistema GRID. Ellos empezamos a construir este sistema en el año 2012. El Ministro de Información y Comunicación empezó con 20 millones de dólares para desarrollar esta infraestructura para alta comunicación y para los sistemas completos de comunicación. Después de este proyecto, el gobierno coreano desarrolló siete proyectos adicionales para incorporarlos a esta infraestructura. El KGOS, el HERO, el sistema satelital, y Science y COSID y todos esos son los nombres de los proyectos que se integraron. Entonces, ahora el sistema coreano GRID es el núcleo de todo el sistema. Es el sistema más poderoso que hay actualmente en el mundo de comunicación entre sistemas. Nosotros lo llamamos, nosotros lo nombramos el Tigris, porque es una abreviación de una infraestructura escalada para el servicio GRID. Este sistema está difundido a nivel nacional, no está en un nivel experimental, ya está en un nivel aplicativo, y se ha hecho a través de una investigación nacional. El Centro del Sistema GRID en Corea, de alguna manera tenemos una supercomputadora de 320 keraflux, y un superconductor que tiene más de 28.000 CPUs. Y también tiene un encodificador IBM en la supercomputadora que tiene 800 teraflux de desempeño. Entonces, todo esto está ligado, entonces es como una supercomputadora. Es un procesador de 3.2 MHz y tiene 2.3 de desempeño. El poder de esta supercomputadora en Corea estaba rankeado en el número 7, pero este año el alcance ha sido cambiado porque el gobierno de China construyó una supercomputadora que tiene más de 100.000 cores CT. Entonces, es una supercomputadora que no se puede utilizar por los supercomputadores. Entonces, para que una supercomputadora funcione muy bien, no solamente tiene que tener una configuración de computación poderosa, pero también tiene que suministrar las aplicaciones. para poder hacer una clase de desarrollos en distintos campos. Lo que nos gustaría hacer es utilizar algunas tácticas para implementar lo mismo que los Estados Unidos tiene con nuestra computadora en Corea. El sistema coreano utiliza CREONET como su sistema de comunicaciones de alta velocidad. El gobierno coreano empezó a organizar el sistema en 5 dominios públicos en 1997. Entonces, al principio este era un proyecto de nivel nacional donde se hacía la investigación. Ahí fue cuando se empezó. Hoy en día, desde ese momento, como yo les dije a todos, empezamos una política de propuestas para empezar una investigación para llegar a 100.000 megabytes. Ese es el desempeño que se está llevando a cabo hoy en día. CREONET tiene 14 bases y en cada base de notas de nuevo en la internet. Hay muchos laboratorios y centros de investigación involucrados. Esta foto nos muestra el desempeño de las comunicaciones entre todos los bases, desde 1 hasta 100. El punto de impacto es 12.5. Todo esto se está conectando desde 100, desde 100 bps, pasando por 12.5. Eso es inmenso. Si usted baja un archivo con esta capacidad, se va a demorar 30 días. Eso es imposible. Entonces, en el mundo debe tomarse... Hoy en día se demora como un día para nosotros bajar esto. Supongamos que necesitamos una cantidad de tiempo para... Tenemos 100.000 megavatios para... Entonces, podemos usar 100 gigas. Nos va a demorar solamente una hora. Lo que antes se demoraba 30 días, un día, para bajar una información muy grande. Esta nos muestra las instituciones de investigación en Corea, todas las universidades y los campos de investigación, cómo están interconectados. Y esta es una foto de Gloria. La... El sistema de investigación coreana, que... 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 Que era... Que era una... Era una... Era una pequeña centro de investigación en la península coreana. Y hoy en día es... El sistema más desarrollado de conexión, que interconecta más de 100... 100 centros de investigación en distintos países, que incluyen China, Canadá, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, y también el sur de Corea. Es el más poderoso sistema de integración e investigación. Esto es KRE-Lite. Este es el sistema internacional de intercambio de notas y que se interconecta con CRIONET a través de otros países que están en la investigación. Este muestra los institutos de investigación de cooperación internacional. Bueno... En Canadá... En Canadá... Conecta es CR and KAA. Eh... En... En los Estados Unidos... Conecta... Eh... Tenemos unos laboratorios... Que... Que son como la NASA. Todos los laboratorios, los institutos importantes están interconectados con CRIONET en los Estados Unidos. Entonces, los investigadores en Corea pueden utilizar cualquier... cualquier institución y hacer uso de su documentación a través de CRIONET. En Europa también... ASTRON, ASTRON, KMNI, ITC, Centro de Investigación holandés en Rusia, en INAS-A, en Moscú que está... Y muchos otros centros de investigación están conectados. Entonces, las aplicaciones... que se utilizan en este sistema incluyen astronomía, ciencia mundial, tecnología aeroespacial, el uso de las nuevas tecnologías climáticas y bioingeniería. Entonces, todas estas aplicaciones se utilizan a través de este sistema y se integran. Entonces, para poder suministrar, la administración de las herramientas se hace desde Corea usando muchos sistemas de administración de herramientas para poder integrar el sistema. Todos los días muchos investigadores en el sector utilizan las nuevas políticas de comunicación. El centro del sistema, del sistema Corea, es el área, es un sistema operativo que integra todos los otros sistemas. Podemos utilizar el nombre internacional, es Global School Kit. El otro lo podemos comprar al pagar. El sistema coreano desarrolló su propio sistema operativo. También desarrollaron el KMI en 2002. que fue llevado más adelante en el 2005 a KMI-R2, que es muy compatible. Es un sistema operativo muy compatible. Y el desarrollo del KMI-R2 se hizo muy compatible con el software que había en la actualidad. Y para utilizar cualquier herramienta que había en el software, puede ir a los lados. En el 2004, se lograron avances con el Fultron y en el cuidado del software de los sistemas operativos. Y se hizo la aplicación de los sistemas operativos. Y se hizo la aplicación de los sistemas operativos. Es una historia muy larga que no sabría explicarles todo aquí en el tiempo que tenemos. La herramienta KMI-R2 opera muy conveniente en toda la extensión de la web. Cualquiera que quiera utilizar el sistema GRID para un trabajo utilizando la página web del sistema coreano, puede hacerlo. Es muy asequible. La funcionalidad, la operabilidad del programa KMI-R2 incluye administración de trabajo, administración de seguridad y recursos de monitoreo. También puede ser en cuenta, también puede ser en contabilidad y también puede utilizarse en un programa de migración mundial. Este es cómo se utiliza el sistema operativo a través del mundo. Como les dije antes, el sistema operativo legal operando estos sistemas son muy… Hay que leer los papeles de cómo se pueden administrar y cómo se pueden implementar dentro de los sistemas. Es muy complejo. No les puedo explicar aquí cómo se… la complejidad. Entonces, cuando se suministra un trabajo, una administración de un trabajo y haciendo las etapas de ejecución, estas clases de trabajo se pueden hacer a través de competencias altas que se pueden utilizar dentro de la supercomputadora. Entonces, TT4 RAM toge el trabajo cuando está completo y lo eleva y lo mete dentro del sistema y lo pasa a la interfacción. Y quiere decir que va a utilizar todo el sistema y dentro del MPI va a ser asegurado y después se va a subir al sistema y va a quedar asegurado dentro de él. Los portales de TRIK son portales que se utilizan a través de la tecnología RIA, dentro de las páginas web y sus funcionales son la sumisión de los trabajos y multiplica el browsing de los proyectos y transformación de estos. Entonces, se utilizan para monitorar, para los recursos de computación, usted puede usarlo en la información para hacer una contabilidad y hay muchas otras funciones que no he incluido aquí. El centro de CRIT en Corea está certificado a través de su usuario. El centro de CRIT en Corea es un usuario y puede utilizar todo el sistema operativo. La federación internacional es la IGTF, sí, y hay unos servicios de uso y administración y para la autorización. Esas validaciones, pero el ITTG no está totalmente certificado. Sí, mira, las aplicaciones en las que se pueden utilizar en el sistema incluyen muchas aplicaciones interesantes que las secuencias dinámicas del ser humano dentro de las tecnologías aeroespeciales y también alrededor de la fusión y también aplicaciones... Esto es una predicción de lo que puede suceder dentro de las muchas aplicaciones. de lo que podría pasar dentro de 100 años y ya hace estudios. El sistema hace estudios aplicativos hacia el futuro de distintos sistemas. Aquí estamos hablando de 100 años dentro del futuro. Las aplicaciones ITV en los negocios y LSP es una empresa de telecomunicaciones que utiliza la supercomputadora y proporciona aplicaciones para los usuarios. El rendering, el contenido digital, es utilizado para hacer películas y animación y cosas de esa naturaleza. Y los servicios UCC también están dentro de los sistemas GRID en Corea. En la infraestructura coreana utiliza también el uso de la utilidad en la casa, en poder utilizar una supercomputadora en la casa. O sea, si usted no tiene el dinero para comprar una supercomputadora, eso vale 20, 14, 20 billones de dólares. Entonces es imposible, pero de todas maneras usted puede... Podemos hacer uso de las supercomputadoras utilizando nuestros PCs que están conectados con la Internet. Esa es nuestra estrategia para el hogar coreano. Entonces tenemos las supercomputadoras, tenemos unas instalaciones que usando estos PCs distribuidos, nosotros los distribuimos dentro de la supercomputadora y pueden ser utilizados por el común de la gente. El centro de GRID tiene más de 90,000 computadores de más de 40,000 donantes. Y se organizan las PCs dentro del sistema con 70 flux componentes. Y podemos utilizar la supercomputadora desde cada uno de estos PCs. Esta supercomputadora hace muchos trabajos interesantes en los campos de tecnología y en distintos campos. Nosotros nosotras, ciencia en biología y en la previsión del tiempo. En nueva descubrimiento de drogas y en la secuencia de la administración de información, en la administración del tiempo, en la criptografía. y analiza los números secretos que las computadoras y los sistemas de almacenamiento. Y otras cosas como TFT, como les dije ayer, y los sistemas NFT usan, ellos utilizan esta supercomputadora para analizar las pantallas en el computador y las pantallas en televisión. Hacen todos los análisis. Aquí les voy a explicar qué está sucediendo en los sistemas, qué se está haciendo. El centro de Grid in Korea desarrolló un Cyborg environmental. Es un software para poder darle un ambiente a muchas disciplinas de la ciencia. Y también desarrolló cinco en cada disciplina dentro de la ciencia aplicada de las distintas disciplinas. Seleccionaron seis aplicaciones mayores y trabajaron en ellas. Con la ayuda de esta computadora. Lo que están haciendo en el centro del sistema Grid es establecer un software básico que cada campo de la tecnología y la ciencia puede utilizar para hacer experimentación. Un software común sin esto, cada recurso tendrían que administrar sus propias disciplinas por sí mismos. Entonces, el centro Grid arregló de este problema y hizo las aplicaciones en el software para que fuera integral con todas las distintas disciplinas. Esta es la aplicación para la investigación aeroespacial. La aerodinámica, la estructura y el análisis de estructura y las turbulencias y el control de los aeroplanos. También analizaron la M-Grid y el ciclo M-Grid. Es una especie de aplicación especial. y le dice al científico cómo, qué aplicación deben de implementar dentro del alcance de la computadora para que sea usable. Tiene más de 10,000 ciclos y se va a ver cuáles son los resultados dentro de estos ambientes de investigación. Como les dije antes, los investigadores en Corea utilizan distintas clases de laboratorios como son CEF. Muchos investigadores, no solamente en Corea, pero también en el campo de la investigación biológica. Esto es para la aplicación para la observación de los sistemas globales mundiales. Es un indicador, es un sistema de advertencia de los grupos de investigación chinos. Utilizando este sistema han logrado hacer toda la investigación. Esta observación del sistema global es para mirar hacia el futuro y para tomar decisiones y acciones para la raza humana en una forma que pueda ser coordinada, sostenible. Es un sistema de observación que el sistema computacional, la supercomputadora aplica también. Este es el sistema de respaldo de toma de decisiones para los catástrofes naturales, las crisis en catástrofes naturales que la computadora también hace porque todo está unido. Esto es un portal, EMS para el Tigris. Como les dije antes, desarrollaron el QRM-2 para conectar los equipos experimentales alrededor del mundo. Y como el sistema operacional de Tigris los integra todos y usted puede utilizar los todos. Y también son sistemas experimentales conectados usando este sistema de operación máxima. Esta es la forma del portal. Usted puede escribir la página web, puede mirar, usted puede escribir el nombre de usuario y entonces puede ingresar al sistema y puede utilizar la supercomputadora. De allí, el portal GS es una observación global y hace simulaciones de inundaciones, de catástrofes a nivel mundial. El proyecto HARO es otro sistema, el sistema operacional. Es otra herramienta que puede incorporar los sistemas de computaciones a través del mundo entero, a través del equipo experimental. Y las competencias que ellos administran es a través de todo el mundo. Alguien me dijo que estaban haciendo un trabajo en Londres y alguien estaba haciendo un trabajo en Chicago, en Ferminet. Y entonces todo el sistema de operación administra los diferentes tipos de equipos experimentales y deja que el usuario llegue a sus propias conclusiones y que pueda utilizar los sistemas operacionales de otras partes. Entonces, es más complicado que un sistema operacional de un computador. Sí, el hero. Porque ahora que usamos, no solamente usamos la supercomputadora, pero también utilizamos muchos equipos adicionales, como un colisionador de partículas, un alineador, o sea, cosas de ese tipo. Todos esos sistemas informativos tienen que intercambiar informaciones entre distintos sistemas y tienen que tener alguna clase de traductor en cada uno de ellos para que puedan ser interconectados y los científicos puedan utilizar la información en todo el mundo. El proyecto para desarrollar este sistema Hero todavía sigue, no se ha terminado. Quizás se termine el próximo año o hasta el año 14 probablemente se vaya a terminar. El sistema Cray va a tener un sistema muy poderoso de comunicaciones en el mundo, porque la base de comunicaciones va a ser de las más poderosas que hay. Si miran esta foto, ustedes ven, aquí está la arquitectura, es un portal en la web y es un cronograma de recursos globales que se integra y administra las ubicaciones de nuestros recursos de computación y después lo integra a través de todo el mundo. Yo expliqué una foto global de lo que es el sistema. Este es un sistema operado en la sociedad coreana. si tiene alguna pregunta al respecto o si necesita información al sistema GRID, yo las respondería con el mayor de los gustos. Gracias. Aplausos. 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 de Antioquia Televisión.